Noche No quiero pensar que estás fingiendo Que te estás burlando de su amor Tienes que entregarle tu verdad No quieras destrozar su corazón Dile que es lo que hay en ti Dile que no puedes seguir Que en tus labios queman las mentiras Y en tus ojos tienes la traición Sé que sos feliz de esa manera Piensas que es un juego sin final No tendrás al hombre enamorado Solamente amantes llegarán Dile que es lo que hay en ti Dile que no puedes seguir Que en tus labios queman las mentiras Y en tus ojos tienes la traición Que en tus labios queman las mentiras Y 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 en tus labios queman las mentiras